buena gente qué tal cómo están aquí rasmo 32 repórtense una de más con un episodio de forgive me father, un episodio entre los que nos gusta en esta parte cuando escapamos de aquel para aquel pasillo que nos parecía como que un montículo de cadáveres al estilo de indiana jones pero bueno antes de comenzar si les guste por el canal puedes comentar el like me estoy motivando muchísimo, suscribas si les gusta mi contenido y de comentarios para que youtube siga recomendando mi beso a más gente, ahora si vamos a continuar y se está poniendo muy tétrica la cosa tal vez es posible cuando suba el nivel que ya falta, bueno, falta bastante, ah tengo un punto de habilidad no me acuerdo, no me había fijado, tenemos este pero no me deja desbloquearlo para tener más munición y ocupo más munición la verdad este aparece más daño con el vudú, este aumenta la ira y las apuñalas se vuelven más mortíferas esta vez es bastante útil algunas que puedo aumentar la armadura estará bien pero se me hace que voy a guardar lo que es este el punto ok esto va a ser más de miedo la armadura, la luz qué mierda es eso, tenemos voz amigos uff tenemos voz, tenemos voz esto va a estar bueno entrale amigo, ahora estás horrible es voz ¿Estamos bajando? Ok, estamos bajando esas cosas Ya bajamos, ya bajamos, ya bajamos ¡Mierda! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Legotamos! ¡Legotamos! ¿Has conseguido el herido, no? ¡Sí! Ok, entonces... Ok Esto está... ...chulo ¡Horro! ¡Legotamos! 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 ¡Aquí va a la mitad! 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 Tempo de nivel 6 minutos y 57 segundos Conseguiste un punto de reniso de habilidad Excelente Ok, además de lo que esperaba con esta cosa Llevo como 20 minutos Ok, cinemática Has logrado matar a este monstruo Y ahora ¿Y ahora qué? Hoy es un sonido metálico Procediendo de uno de los refrigeradores Es el Dr. Sullivan Oculto resto del mundo Reconocionce tu cara Tocara Recobra lentamente la conciencia Y te entrega una llave con la imagen de Cthulhu Pone a abrir la puerta de la oscuridad Te lleva hacia la colonia a la afuera de la ciudad Tenía a todo el mundo allí Tu primo también está ahí Están todos en peligro ¡Mierda! De repente algo ataca al Dr. Sullivan Muere entre convulsiones Delante de tus ojos ¿Qué es el sueño de Lewis? ¡Date prisa! Ok, se puso buena en la cosa Primer voz Ya está empezando Ya está rechazando más la cosa Más el tema Ok, estamos en el exterior Vamos por aquí Vamos por aquí Misión solamente Hayamos Un cajito de piedra Vamos a revisar Sería fácil encontrar Sentir Están muy bien Están muy bien Están muy bien Están muy bien Hice la munición Nos vemos muertos aumenté lo que es la sensibilidad de la cámara porque si me estaba retomando bastante me dificulta mucho el hecho que al quiera la cámara voy a la pedida me voy a la pedida ¡Ajá! 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 ¡Uff! ¡Ajá! 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 porque no quería gastar tanta munición ¡Ajá! 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 ! Ok ¿Cuándo me la juego? Ok, dejan ese cofre, me da como que la sensación de que van a renacer de ahí Ok, es que viene más que me quedes VPD de todos los muertos en el mar, incluso el copetán Tom Phillips, amigo del tribución del calamar azul 6 de diciembre de 1925 ¡Adiós, cocao! Ojalá no existieran las heridas Ojalá la amiga, ojalá ¿Copeta? Ah, sí, la voy a guardar Y también tenemos que cuidar las espaldas, porque el lado parece que se entrega el aviso Hay que seguir la luz Aunque la luz siempre la alquil Esto no se publica ¡Chao! ¿Atrúche está allá?! Miren el pescador Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí no quiero estar municiendo las copetas Para acá, para acá Para acá Está bien Está bien Ahí está Ahí está Mierda Ah Espero que nos llevan Tampoco Tampoco No sé si regresar Tampoco 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 voy a ver si puedo coser todo lo que es de atrás si era bueno si se la conté porque no me pasa que ya guarda, si que me pede aunque puede que sea una trampa ahi puedo estar la munición pero que viene un montón de munición por aqui si era por aqui ahora por aqui no se aqui esta se creo que he encontrado muy buena me ha venido que rechuto ya por aqui veras que se da pequeño así damonos vamos a salvar otra vez y... esta en el campo que es bueno asi me andaba perdiendo otra vez vamos a tratar de pasar este nivel vamos a tratar de pasar este nivel para que despoja ya no me siento no me la puse uuuh eeh animada la cosa por aqui aaaah me da el palestino para acá Bueno, empezó a volver a ser, tiene que ser. No hay 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 que ser. Son rápidas, está eso. Ve, seguimos. Oh, que la hierba se esté altisío por aquí, me la voy a tomar. Exacto, acá sí. No me pongo el pecho de mi mejor manguía de allá y te voy a ponerse un poco de arma Bueno, eso lo van a hacer guardar el arma La panderilla de arma que tengo Y además es que la única Le asegura si fue el camino Si me sale algo me van a pared a sacar a la madre si me corre Luego se consienta mucho conmigo Si me voy fuera, la llave va a ser un poco más conmigo Porque la hierba me va a absorbar y va a sentir ¡Uhh! Una luna roja que va a ser Otro bot Otro bot Otro bot Otro bot Otro bot Ehh esta mejora mucho Te he helado así ¡Hoppeta! No son realmente, son fuertes, si se acercan demasiado, pero la distancia no es bastante Oh, mil referencias, pero, ¿quién nos recuerda esto? Al buen Lobo se captó a Dios Uy, esta posta está plagada de referencias, a lo mejor me pasé a un montón de referencias Parece que en el nivel anterior no he terminado de cuentas, y tengo mucha referencia a este nivel Especialmente en la continuación, voy a marcar que quedan 12 Pensaba que había dicho que va a terminar Ok ¡Liquidador! ¿Cómo se liquidó? ¿Liquidador o liquido yo? Ok, se ve Va a haber buen rollo por aquí, ¿verdad? ¿Estamos a tiempo? ¿Que voy a hacer más oferta? No lo antes de que me instalar ¿YYYYY? ¿No? Ahora. ¿Qué? 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 la de la de doble mano el mejor tiene más daño que tiene menos pedición vamos a meterle esta disminuye la pedición de los disparos pero doblica la velocidad espero que todos los disparos pudieran ser dual wielded si, ojalá mierda mierda sigo, no me voy a contener perdón perdón nada más ok, estamos en nivel aunque esto me da buena aquí que pasa a mi ok excelente asesinos totales de 109 de 110 me faltó 1 barril destruido 0 de 0 secreto de bloqueos 1 de 3 historias abiertas 2 de 3 2 de 2, tiempo de nivel 14 minutos 36 segundos 97% completado, excelente vamos a ver que empiece siguiente nivel y vamos a llegar hasta ahí que avanzamos bastante bien encontramos una excelente referencia y el primer boss salud salud ok vamos no sé pero bueno si les gustó el video pueden dejarme un like me está ayudando y motivando muchísimo suscríbanse si les gusta mi contenido y déjame un comentario para que youtube siga recomendando a mi vez a más gente y espero bien esperar el siguiente episodio de forgive me father hasta la próxima bye bye